El pasado 1 de febrero de 2014, la Alcaldía de Cuenca inauguró las obras ejecutadas en la rehabilitación del sector El Vecino, las cuales contaron con una inversión de 800 mil dólares. Una obra totalmente regenerada, un bello espacio donde podemos compartir en familia, un sitio seguro para estar con niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, sino que le entregamos la posibilidad de tener plena garantía de vivir bien. La rehabilitación comprendió la intervención en la calle El Rollo, pasaje peatonal Las Secretas y las plazoletas El Rollo, Cinco Esquinas, Joel Leonidas Monroy y Las Secretas, en un área aproximada de 3.700 metros cuadrados. Es un privilegio contar con un espacio, nuestra vecindad y la ciudad que pueda disfrutar de un espacio libre, que no hay temor a la delincuencia, que nuestros niños puedan jugar sin temor alguno. Un barrio que al recoger la historia va a estar entre los más importantes de nuestra tradición. Felicito, repito, me alegro y cuídenlo, cuídenlo porque es uno de los más bellos barrios de la ciudad de Cuenca. Con el objetivo de fortalecer el aspecto cultural, se implementó un mural de vidrio de 30 metros de largo que describe la historia del barrio El Vecino.